Música 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 Venga, venga Música Listo, a a son naranjas Listo, listo para los chingados Música 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 Me dicen que si mijo Música Música ya les iba a decir algo hasta que vi el logo y dije ay ustedes no vamos a las 6 es mi imaginación hay varios que no aguantaron y ya se salieron puede ser wey esta pesadito para muchos si los que andan crudos imagínate como la están batallando general general la misión 6 sigue activa por horario empezaba a 2 y medio y se terminaba a 1 y 15 wey sigue activa wey es que es la 6 wey la 7 es la del general no se pudo haber acabado todavía ya se acabó ya se acabó la 6 wey no nosotros no fuimos alguien detonó algo pero no sé si fue la se acabó la misión o detonaron no sé que la detonaría la misión está de 1 a 15 están de haber ganado esos perros wey adelantó el castillo nosotros no tenemos ni siquiera materiales de nuestra zona no está al lado no hay nada ni siquiera la bomba está que se quedan ahí misión estoy recorrido que es una zona que no hay negativa donde anda David la calura de la zona ok diles que hay que empezar a hacer una franja wey hacia la izquierda la mitad se va a quedar la otra mitad sigue va va ya vimos el castillo baby vamos avanzando con la izquierda dile que deje unos cuantos ahí ok ya avanzaron wey enterado vamos reforzando vamos atrás dile que seguimos que vamos a bajar más para flanquear enfrente contacto no compas tírenle 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 ahí están igual recargando vámonos a descansar ya va afuera ya va afuera ya va afuera no hagan a barchurin hay otro al fondo creo al fondo al fondo trucha trucha wey trucha al fondo a tu derecha sigan avanzando sigan avanzando a tu izquierda a tu izquierda nomás trucha a tu izquierda ahí por donde van los referees ya no los pelen allá al fondo hay uno allá al fondo a mis 12 hasta allá al fondo 30 metros allá están los disparos sulturas arrodear aguas ponen el árbol mira hay que seguir haciendo la línea porque la misión 7 está acá y ahorita ya va a empezar a generar wey necesitamos aventarlo no allá tenemos no espertira ahí tenemos gente en el castillo y tenemos nos dijeron que tenemos una línea de 15 20 metros adelante trucha trucha nomás retengan no me retengan que te pasó todo bien no te pegó no te escucha gente si son gente no acá acá ese es Luis es Luis es Luis Luis se está flanqueando no les ataques tan directo wey San Alonso no tan directo cúbrete con el árbol es la misión 7 creo que hay que llevar al general wey ahí está la silla del general hay que cubrir hay que cubrir esa ira señores tenemos la misión 7 estamos acordonando la misión 7 para llevar al general aquí está derecho nada pegó aquí pegó aquí el verga más para allá wey flanquealos más vente Alonso te pegaron vas para atrás barre ahí derecho wey ya no me está dando a hacer poco aire tal vez si ya no está levantando el ciclón hay que tener poco aire señores necesitamos refuerzos ya acá en la misión 7 se nos están empezando a cordonar y nos quieren rodear el área manden a la gente a misión 7 ya ahí están de qué lado están de qué lado almero están empezando a rodear más edad no me pegaste no me dice no me dice aquí está aquí está agárralo te ayudamos aquí vámonos ya le pegué ya le pegué ya le pegué ya va afuera ya va afuera relax relax ah ya hit 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 buena 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 ah 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 Gracias por ver el video.